Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Méndez y en esta ocasión les traigo una actividad muy especial para los pequeños y pequeñas de la casa y no tan pequeños. Aprenderemos a hacer nuestras propias pelotas para hacer malabares con material que podemos encontrar en nuestra casa. Necesitaremos un par de bolsas de plástico, pueden ser de cualquier color, de cualquier tamaño, globos del número 9 de diferentes colores, ocuparemos aproximadamente entre 4 y 6 globos por pelota, eso quiere decir que con 15 globos será suficiente. Un puñado de arroz, lentejas o frijol y tijeras. Con mucho cuidado tomaremos los extremos de nuestro cuadrado de plástico y enrollamos para que no se salga el contenido de nuestra bolsita. Aquí es donde definimos el tamaño de nuestra pelota, si queremos que sea chiquita o que sea grande. Recuerda que tienes que tomarla con facilidad con tu mano y la ponemos a un lado. A continuación volvemos a pedir la ayuda de un adulto para recortar la punta de los globos, de esta forma. Y una vez que tengamos los globos listos, tomamos nuestra bolsita de plástico y uno de los globos. Estiramos muy 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 bien nuestro globo y con él cubrimos nuestra bolsa de plástico y así es como empezamos a darle forma de pelota. Y este paso lo repetimos entre 4 o 6 veces más. Aquí decides de qué color o con qué diseño quieres cada una de tus pelotas. Y una vez que terminamos nuestra primera pelota, solo hace falta repetir el proceso dos veces más, para así tener en total 3 pelotas. Y listo, ya tienes tus propias pelotas para hacer malabares. Puedes probar usando diferentes colores o diferentes diseños. Te espero en el siguiente video para aprender a hacer malabares con las pelotas que acabas de hacer. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. ¡Gracias!